asesinato en el canadian express de eric wilson capítulo 6 a la mañana siguiente el sol brillaba con fuerza entonces despertó poco a poco recordando el asesinato con una enorme angustia en el corazón pobre richard sacks abrió los ojos y echó un vistazo por la ventanilla una inmensa y maciza montaña se elevaba hacia el cielo se sentó preguntándose qué habría sido de la llanura cuando cayó en la cuenta de que el tren estaba atravesando la montaña rocosa la montaña que tenía ante sí era un enorme mole petea cuya cima se elevaba hacia las nubes a sus laderas se aferraban verdes bosques que se extendían por el valle que el canadian express cruzaba entonces vistió disfrutando al mismo tiempo de la vista el tren subió con esfuerzo una pendiente empinada y luego siguió con precaución por un estrecho pasadizo labrado en la pared de la montaña mirando abajo hacia el valle vio un lago de color verde esmeralda tan solo alterado por la estela que dejaba atrás de sí una canoa roja tom no quería perderse aquella vista ni siquiera un minuto pero estaba terriblemente hambriento descorrió las cortinas y dudó si despertara jetmar al final decidió ir solo al vagón restaurante pocos pasajeros estaban levantados tan temprano uno de ellos era la señora rugles llevaba un vestido negro con mangas acampanadas y un chal sonriendo invitó a tom a su mesa buenos días dijo el muchacho sentándose verdad que es maravilloso dijo la señora rugles señalando el espeso bosque que se extendía allá abajo en el valle sí que lo es dijo tom echando una mirada a su reloj me parece que la investigación de la policía ha hecho que el tren vaya con retraso si dijo la señora rugles pero eso nos permite disfrutar del panorama durante más tiempo tom encargó cereal con leche y unas tostadas y luego se puso a mirar por la ventanilla me gustaría que richard sacks pudiese estar mirando esas montañas en lugar de estar pudiéndose en una celda si pobre hombre las señoras rugles se estremeció pero por favor no hablemos de eso donde vive en winnipeg mi padre es policía yo también vivo en winnipeg tienes que ir a verme un día y tomaremos juntos el té no tomó usted el tren en brandon si fui allí a visitar a unos amigos ahora o ahora voy a la costa a ver a mis nietos dijo la señora rugles sonriendo feliz estoy deseando verlo entonces se sirvió un poco de leche en el plato de cereales y tomó la cuchara que brilló con la luz del sol tiene usted una foto de ellos de quienes de sus nietos no me parece que no qué raro dijo tom sonriendo mis abuelos tienen miles de fotos mías y de mi hermana empezó a desayunar levantó la vista hacia la cima de la montaña donde se destacaba contra la roca de la blancura helada de un glaciar la semana pasada se me cayó un despertador al río y aún sigue andando bromeó no me digas bueno es que es muy difícil que un río se pare la anciana se rió conoces los chistes de bobito no mintió tom quiere contarme alguno de acuerdo dijo la señora rugles encantada para qué se llevó bobito avena a la cama no sé me doy por vencido para alimentar a sus sueños entonces río muy bueno dijo es patético 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 sonriendo tom puso un poco de mermelada en la tostada y dijo adán y eva pellizcame fueron al río andar adán eva y pellizcame fueron al río a nadar adán y eva se ahogaron quien le salvó pellizcame de acuerdo dijo tom alargando la mano y pellizcando ligeramente a la anciana en el brazo a pícaro dijo la señora rugles riéndose terminó el té cogió el bastón y se puso de pie ha sido muy divertido charlar contigo tom si te apetece pasa por mi departamento luego y te daré unos bombones y contaremos chistes de acuerdo dijo tom la veré luego la anciana se fue cojeando apoyándose en su bastón cuando se hubo ido tom miró abajo al valle donde se divisaban unos coches pequeñitos circulando por la autopista luego todo se volvió oscuro se encendieron las luces del vagón restaurante y tom comprendió que el tren había entrado en el túnel se acercó a la ventanilla y vio que las luces del tren producían destellos en las rocas dentadas de la pared del túnel pocos minutos después la luz del sol dio de lleno sobre el rostro de tom molestándole en los ojos tom terminó su tostada se levantó y se dirigió hacia su vagón al llegar al a él vio a la puerta de un departamento a un niño que llevaba una gorra de béisbol el mozo viejo estaba haciendo las camas el niño se volvió hacia tom y sacó una pistola de agua alto gritó sonriendo tom levantó los brazos el chico disparó mojando la camisa de tom y luego se dio media vuelta y se fue corriendo el mozo se echó a reír ese chico lleva una hora dándome la lata le cortaría las manos tom sonrió cortésmente recordando que desagrado con desagrado el cuchillo que se había utilizado contra Katherine Sack hay alguna noticia del asesinato preguntó no ninguna dijo el mozo con aquel silbido especial debido al hueco que tenía en los dientes superiores me figuro que ese tipo pasará el resto de su vida en prisión tom miró hacia el pasillo y vio al chico que se acercaba cautelosamente hacia él con la pistola descubierto el chico disparó rápidamente y retrocedió secando el agua de la cara tom se preguntó cómo podía alguien aparecer parecer tan inocente y ser en realidad un incordio tan grande una vez que terminó su trabajo en el departamento el mozo encendió un cigarrillo anoche mientras declaraba estaba muy nervioso dijo porque hombre se supone que por la noche yo debía estar sentado en un asiento que hay en el pasillo por si alguien desea alguna cosa si si anoche yo hubiera estado en mi sitio habría escuchado la pelea y hubiera podido evitar el asesinato donde estaba usted echando un sueño en el departamento el mozo aspiró de su cigarrillo y luego movió la cabeza si el revisor lo averigua me la gana bueno yo no se lo voy a decir dijo tom ya se iba a marchar cuando se volvió con curiosidad me figuro que sería horrible al respecto del departamento de aquella mujer no figúrese había sangre por todas partes y vómitos sobre el cuerpo vómitos preguntó tom sorprendido creía que le había matado a puñaladas es cierto pero me figuro que aquel tipo se sentía mal y se pondría enfermo tom miró atentamente al mozo recuerda algún olor especial en el departamento claro que sí era horrible con todos aquellos vómitos la sangre no notó un olor a almendras el mozo miró sorprendido a tom oiga como lo sabe entró usted anoche al departamento muy nervioso pero haciendo porque no se le notara entonces cogió de hombre no no estuve allí dígame está usted seguro tan seguro como el día en que nací tardé medianoche en quitar aquel olor tom hizo un gesto al mozo sin poder contener su emoción un millón de gracias dijo tom dio media vuelta y anduvo presuroso por el vagón diezmar salía en aquel momento de la litera superior postezando diezmar dijo tom tengo noticias se está cayendo el cielo dijo diezmar sarcásticamente richard sacks es dijo tom y se detuvo la señora de las pastas le estaba mirando con los oídos atento por poco mete la pata otra vez ven dijo diezmar arrastrándolo al servicio quiero desayunar protestó diezmar luego luego tom abrió la puerta del servicio y empujó dentro de diezmar y cerró la puerta a continuación abrió los grifos de agua fría y la de caliente ya soy mayorcito para barra para lavarme las manos dijo diezmar el agua es solamente para que no nos oigan murmuró tom tú sí que eres el que debería estar en silencio austen dijo diezmar riendo escucha dijo tom con los ojos dilatados de excitación he descubierto que richard sacks no es el asesino quien es entonces la mujer de las pastas pudiera ser todo el mundo es sospechoso porque escucha esto dijo tom bajando la voz catherine sacks fue envenenada con cianuro quien lo ha dicho lo digo yo el mozo me contó que había vómitos sobre su cuerpo y que el departamento olía almendra y que ese olor y el hecho de que ella vomitara antes de morir significan envenenamiento con cianuro y tú como lo sabes preguntó diezmar menos sarcástico ya lo leí en una novela en una novela policía tú y tus libros dijo diezmar moviendo la cabeza yo creo que estás loco richard sacks mató a su mujer y ahora está en la prisión además no murió apuñalada claro que la apuñalaron dijo tom pero después de muerta eso fue para ocultar que la habían envenenado entonces richard sacks debió darle el cianuro porque iba a usar el veneno y el cuchillo no alguien envenenó a catherine sacks y luego apuñaló el cadáver para hacer creer que richard sacks había matado su mujer en un acceso en un acceso de enviagresa quien no lo sé tuvo que admitir tom pero sospecho de todo el mundo por ejemplo la mujer esa de las pastas podría haberle dado a catherine sacks una pasta de chocolate que contuviera cianuro diezmar se rió y abrió la puerta del servicio me voy a desayunar dijo luego pareció recordar algo y cerró la puerta puede que tenga una pista para ti dijo en voz baja de qué se trata preguntó tom muy nervioso anoche estaba yo junto a la litera la número 2 inferior del coche 165 y oí a alguien hablando entre sueños algo acerca de cuchillos ensangrentados y cadáveres aguarda dijo tom sacando del bolsillo el cuaderno de notas que llevaba siempre consigo espera que anote eso es más repitió lo que había dicho y se marchó a desayunar todo no sabía cómo seguir aquella pista por lo que decidió echar un vistazo para ver quién ocupaba aquella liter al salir del servicio se dio cuenta de repente de que precisamente estaba en el coche 165 y eso no era todo la litera número 2 inferior era la suya una curándose entre dientes que se que seguiría adelante a pesar de la broma de dietmar entonces dirigió a su asiento y se puso a tomar unas notas sobre el asesinato lo primero que hizo fue dibujar un esquema del coche 165 con indicaciones sobre las personas que ocupaban las diferentes literas y los departamentos luego anotó lo que había visto y oído la noche anterior así como lo que había declarado la policía finalmente anotó sus sospechas de que catherine sacks había sido envenenada entonces recostó en su asiento mirando el cuaderno de notas en algún sitio entre aquella maraña de hecho estaba la pista que conducía al verdadero asesino tenía que descubrirlo antes de que el tren llegara a vancouver aquí está el esquema del coche cama la habitación a la b la c d e y f hola señor don levantó la vista de su cuaderno de notas y vio al chico de la gorra de béisbol siento haberle disparado señor el chico sacó un paquete de chicle del bolsillo si me perdona le doy un chico claro que te perdono chico don prefería otra marca pero pensó que no debía defraudar al chico si tomaré uno sonriendo feliz el chico le ofreció el paquete don cogió una pastilla de chicle y al intentar sacarla del paquete sonó un zombido y notó un golpe seco en la mano o gritó tom dejando caer el paquete el chico se echó a reír recogió a toda prisa el paquete trucado y desapareció un instante al otro lado del pasillo la señora de las pastas intentaba disimular la risa con la cara roja de vergüenza don hizo un esfuerzo para sonreír a la señora ese chico dijo con qué gusto le cortaría la cabeza no serías capaz dijo la señora impresionada bueno al menos un pie así así podría cogerle cuando intentar escaparse la mujer le miró con desprecio resopló y volvió la cabeza tom pensó que si fuese ella la que estuviera tratando de descubrir al asesino él sería el primer sospechoso ya había perdido bastante tiempo volvió a su cuaderno de notas y se puso a analizar todos los hechos buscando una pista mientras estaba enfrascado en ello regresó dietmar con un palillo de dientes en la boca y se dejó caer en su asiento el asesino es el cocinero dijo sonriendo vete a hacer gárgaras murmuró ton tienes una lupa para qué porque me gustaría verte gateando por el suelo buscando alguna prueba como haría sherlock palms muy gracioso don nunca se lo diría dietmar pero ya había estado pensando en cómo hubiera abordado este caso sherlock holmes seguramente habría empezado por buscar algunas pruebas a gata tengo una idea dijo olvídala antes de que sea tarde entonces inclinó hacia dietmar voy a entrar en el departamento ser a buscar alguna prueba dijo en voz baja como a lo mejor la puerta no está cerrada con llave entonces incorporó viene no sé dijo dietmar aparentando aburrimiento está bien iré contigo ton emprendió la marcha hacia el departamento se miró a un lado y el otro del pasillo y luego intentó abrir la puerta pero estaba cerrada demonios dijo quema la pata por qué no le dices al mozo que te abra buena idea dietmar a lo mejor te contrato como ayudante el mozo estaba ocupado en el departamento a pero ton no vio señales de su copano el hombre del maletín se preguntó durante un instante por qué no había visto a este hombre por allí últimamente y luego se dirigió al mozo hola dijo cómo le va estupendamente amigo me dijeron que volviste a caer en la trampa de ese chico el del chicle qué ha pasado preguntó dietmar nada dijo ton escuche podría hacerme un favor de qué se trata de que me deje entrar al departamento c el mozo se echó a reír hombre eres un muchacho sediento de sangre intentando disimularle el verdadero motivo por el que quería entrar en el departamento ton sacó los dientes como drácula sangre sangre susurró dadme sangre el mozo sacó un llavero del bolsillo de acuerdo pero no tarde descuide dijo ton el mozo se dirigió hacia el departamento mientras sabría ton se estremeció impresionado por lo que vería adentro pero el mozo había trabajado duro para limpiar el departamento y el sol entraba alegremente a través de la ventana no hay nada que ver dijo dietmar decepcionado ton abrió la puerta del servicio y miró adentro nada husmeó en el pequeño armario que había sobre el lavado pero el empleado había realizado su trabajo a conciencia desanimado recorrió con la vista la moqueta del suelo y se dirigió hacia la ventanilla para ver si había huellas dactilares tengo que regresar a mi trabajo dijo el mozo está bien dijo ton decepcionado se apartó de la ventanilla y vio un pequeño cenicero adosado de la pared dentro había una colilla aquí hay algo que usted ha dejado dijo ton que el mozo se acercó a ton y se echó a reír una colilla amigo me alegro de que no seas el presidente del ferrocarril porque en caso contrario estaría perdido en fin voy a quitarlo no déjeme a mí dijo ton cogiendo rápidamente la colilla la guardé en un bolsillo y sonrió al mozo bueno muchas gracias amigos hasta luego dijo el mozo la señora de las costas le miró sospechosamente cuando regresaron a su asiento por lo que ton condujo a dietmar hasta el servicio cerró la puerta abrió los grifos y sacó la colilla del bolsillo esto puede ser una pista dijo lleno de esperanza no replicó dietmar es sólo una colilla ton examinó cuidadosamente la colilla intentando leer la marca creo que pone playas pero esta mancha de lápiz de labios tapa el nombre que marca fumaba catherine sacks durante el desayuno no lo sé dijo ton avergonzado de su poca habilidad como detectivo siempre había deleído que tenía que ser un buen observador pero esta vez había fallado se concentró en sus recuerdos de la mesa del desayuno pero todo lo que hubiera podido decir era lo elegante que resultaba catherine sacks fumando con su boquilla en fin suspiró quizá no tenga importancia regresó con dietmar a su asiento y sacó la maleta donde le extrajo uno de los sobres que le había dado su madre para que escribiera a su casa introdujo en él la colilla y luego escribió en él sobre la él en el sobre la fecha la hora y sus iniciales lo guardó en el bolsillo y sacó su cuaderno de nota vuelta a empezar dijo en tristemente ya te lo dije dijo dietmar poniendo los pies sobre el asiento de ton la mató al cocinero al poco rato dietmar estaba dormido ton se enfrascó demasiado en su cuaderno de notas como para disfrutar de la belleza de las pestañas acababa justamente de pasar un camarero anunciando la comida mientras dietmar dormía a piernas sueltas cuando tonchas que o los dedos y levantó la vista entusiasmado formidable dijo para sí creo que ya lo tengo bueno señores es el final del capítulo 6 ahora mis comentarios personales sobre este capítulo me suena literalmente igualito a los casos de detective con detective con en señores 100% además de eso ya a mi parecer sospechos 100% de la anciana de las chocolatinas y eso porque le dio chocolates a todo el mundo se acuerdan en el vagón y además de eso pienso yo que la colilla no sea catering sacks de la mención hay por despiste ella como estaba fumando con la boquilla no y porque ella fumaría sin la boquilla o sumo yo que estaba tratando de dejar de fumar yo siempre sería la boquilla ahora por estilo pero en fin vamos con el capítulo 7